Cuenta la leyenda que había un pater que albergaba una guadaña muy afilada Guadaña con la que rebanó múltiples cabezas y tenía un cementerio en la parte de atrás de su jardín Con dicha guadaña semblaba el caos en la comunidad fitness y así la gente se controlaba un poco ¿Qué es lo que pasa? Que el pater un día se tranquilizó, se calmó, guardó dicha guadaña Y tiempos fáciles hacen hombres de... Si no hay ningún tipo de control, la comunidad fitness se vuelve loca Si no hay ningún tipo de control, la comunidad fitness demuestra una vez más que hace falta una guadaña Pues hoy chicos, en exclusiva, volvemos a sacar la guadaña porque hace falta un poquito de sangre Tengo que reconocer que vengo más calmado, más tranquilo porque he dejado unos días de por medio Pero si hubiese grabado en caliente, arde droga Porque lo que ha ocurrido esta semana cuando salió la noticia de que había fallecido Alfredo Es que es algo, tío, de verdad, sé que muchas veces he comentado que la comunidad fitness siempre sorprende Que cuando tú creías que ya no te podías sorprender, cuando no tienes expectativas sobre algo, no te puede decepcionar Te decepciona Pero esto era demasiado grave, era algo superior Y aquí yo sí que guardaba un poco de esperanza Dios mío Te pongo un poco en situación La semana pasada falleció Alfredo, conocido en redes sociales como Héroe Fitness o Villano Fitness Un integrante de nuestra gran comunidad fitness desde el 2017 aproximadamente Y que todos guardábamos un gran cariño Porque era una persona que no se había ganado ni un solo enemigo Iba a lo suyo, tenía a lo mejor una visión de la vida muy diferente al resto Pero no se metía con nadie El martes 28 de noviembre salió su pareja en redes sociales dando la fatídica noticia Y pidiendo por favor un poco de respeto Ella sabía perfectamente que se iban a hacer múltiples vídeos porque era una figura pública Pero pedía unos días de respeto Que no se buscase el morbo ni que se buscase el sensacionalismo Y bueno, pues un poquito de respeto, un poquito de calma Porque es una noticia trágica Y la familia lo último que necesita es un bombardeo masivo de búsqueda de la morbosidad Es lo único que pidió su pareja Lo único Unos días de respeto Tú te preguntarás ¿Cuántos días se dieron de respeto? Yo creo que aproximadamente 10 minutos Sí, lo que tardaron en encender la cámara Se dio la noticia Y en cuestión de horas Pero no muchas horas En un abanico de una hora a tres horas Múltiples vídeos Muchísimos Muchas personas Subiendo un vídeo Lo único que había pedido Era unos días de respeto Sin búsqueda de esa morbosidad Y le concedieron unas horas Yo cuando lo vi No daba crédito Porque Aunque no te lo dijeran Es algo de sentido común No tener tanta prisa Tanta inmediatez En tener que hacer Que si homenajes Que no son homenajes Que son homenajes encubiertos Homenajes Noticieros Pero de qué cojones vais Pero por qué tanta prisa Aunque no lo hubiese pedido Cualquier persona diría Coño Vamos a esperar un poco No tenemos por qué hacer un vídeo ya Aunque no lo hubiese pedido Pero es que lo pidió Una persona Que seguramente estaba pasando El peor día de su vida Pide por favor Que no se hagan vídeos en unos días Y le dan Tres putas horas Vuelvo a repetir Una persona Que seguramente Esté pasando El peor día de su vida Pide eso por favor Y no se le concede De la cantidad de personas Que hicieron un vídeo Sobre la temática Saltándose la petición De ese ser querido De Alfredo Vamos a decir Que hay como Distintas categorías Si bien de antemano Te confieso Que absolutamente Ninguno Me hace gracia Creo que hay algunos Que todavía Tienen más Más pecado Ninguno Me hace gracia Porque ninguno Respeta la petición De esta persona Pero hay algunos Que considero Que son más graves Y esos Sin duda Son los que Para mi sorpresa Y te lo digo de corazón Para mi sorpresa No solo se saltan La petición Del familiar Sino que Incorporan en el vídeo La propia petición Del familiar El familiar Pide por favor Unos días de respeto Y utilizan ese fragmento En su propio vídeo Sin concederle Los días De respeto Meten El propio clip En su vídeo Subido a las horas Del fallecimiento Esto es una simulación ¿O qué está pasando? Que hagas un vídeo Y te saltes la petición De vera Fatal Pero que encima Incluyas el clip Donde pide por favor Unos días de respeto Y haces el vídeo ¿Qué cojones te pasa? ¿De qué cuento te han sacado? Te parezca gracioso Eso para mi Fue una sorpresa Del copón Algo que no me esperaba Pero una vez visto el acto ¿Sabes lo que no fue Una sorpresa? Sus autores Vamos a dedicar Este videíto En concreto A dos personas Greenfish Y Antonio Más Dos personas Que tuvieron Muchísima prisa Para dicho videíto Y dos personas Que ante todo pronóstico Incluyeron El clip De vera Pidiendo respeto De hecho Greenfish Lo pone en los primeros segundos Lo pone de intro Maravilloso Además Greenfish Para sorpresa de todos Siendo una persona Que le encanta Hablarlo de Sociedad en decadencia Ya no hay valores Le encanta ese discursito No hay futuro para nadie Los chavales de hoy en día Pues coge Mete El clip de vera Como intro Y encima Le pone una musiquita ¿Pero qué cojones le pones? Le pone una musiquita Ridícula Pero por favor Lo ocurrido es Cierto Y pedimos por favor Pero en un tema tan serio Ni siquiera Le pondría edición En un puto tema Tan serio Pero si le vas a poner Una canción ¿Qué cojones de canción es esa? Si le pone una canción Que parece como de coña Eso Greenfish El de Los valores De la sociedad moderna Están en decadencia Los suyos no Los suyos están de puta madre Lo único que tenía que hacer Es esperar unos días Lo único Fíjate si era fácil Que lo que tenía que hacer Es no hacer nada Fíjate si es fácil Que te pidan No hagas nada Y aún así la cagas Es que es acojonante Pues estos dos señores Van a ser Quienes se van a llevar Esta buena guadaña Que la sacamos Muy afilada ¿Vale? Porque mira Es que me suda la folla Ya todo ¿Vale? Voy a decir Absolutamente Lo que pienso Porque ya llevo un tiempo En el que estoy Cada vez más cansado De las redes sociales Creo que muchos de vosotros Lo habéis notado Que me he distanciado mucho En Instagram Ya en Instagram Como que casi no me meto Tanto como antes Como que cada vez Voy más a lo mío Quiero hacer mis vídeos Subo mis vídeos Y sigo con mi vida Intento conectar Con la vida real Estoy muy quemado Con la falsedad De las redes sociales No os podéis imaginar Cuánto Porque si tú Percibes falsedad Desde fuera Cuando estás dentro De este puto juego No te quieras imaginar Lo que hay dentro Entonces Como estoy muy cansado De absolutamente todo Y abogo ahora Por ser lo más independiente Posible Y tener Los mínimos contactos Posible Con otros youtubers Voy a decir Lo que pienso Con total sinceridad Y estos dos señores Sé que tienen una comunidad Muy grande Me da absolutamente igual Y que vengan Que vengan los que quieran Me da exactamente igual Pero estos dos señores Llevo mucho tiempo pensando Que son dos cuñados Con altavoz Son dos cuñados Con un megáfono Son dos cuñados Con un megáfono Y mucha visibilidad Pero ante todo Son dos cuñados Ser un cuñado Tampoco es ningún problema Si no te metes Con nadie Si eres un cuñado Y tienes escrúpulos Pero es que últimamente Estos dos señores Van en un tren Que no tiene frenos Llevan un tiempo Que no tienen Ningún tipo de miramiento No se ponen prácticamente límites Y parece que todo va Tengo vergüenza Si Green Fitch Es una persona Que va de Adalí De sociedad En decadencia Pérdida De valores Antonio Mas Mas Tiene también su lado Un poco como De defensor del pueblo Antonio Mas Mas Es una persona Que digamos Que se caracteriza Por ponerse como Un energúmeno En muchas cosas Que seguramente Ni le importe Seguramente Ni le importe Pero montar el circo Y dar el espectáculo Pues parece ser Que es la clave De su éxito Este señor Antonio Mas Mas Durante el confinamiento Se dio cuenta De que había un filón Que podía explotar Que básicamente Era quejarse de todo Todos estábamos Muy quemados Todos estábamos A disgusto Y es una forma fácil De ganarte la palmadita En redes sociales Atacaba al gobierno Atacaba las decisiones De los políticos Y todo En cólera Y encontró Un gran filón Y va de defensor del pueblo Por culpa De los subnormales Que tenemos encima También opinaba De noticias candentes Que podían aparecer En televisión Como a lo mejor Digo de memoria Un niño autista Que otros chavales Le pegaron Y lo grabaron Eso salió en las noticias Una noticia Obviamente Que es dantesca Cualquier persona Sana Y en su juicio Eso obviamente Lo desaprueba Y bueno Le genera Malestar del copón Son obviedades Pues ejemplos como ese Él aprovechaba Para bueno Ponerse como un energúmeno Montar el espectáculo Que tú dirás Pero es que eso está muy bien Pero es que eso es una obviedad Él hacía esos vídeos Porque tenía Un interés muy claro Que es simplemente Ganar dinero Porque podríamos estar así En la televisión Todos los días Aparecen noticias dantescas Cojo yo Y voy comentando Todas Absolutamente todas Y poniéndome como un energúmeno Pegando golpes Para generar el circo ¿Y qué? ¿Qué cambia eso? Lo único que cambia Es mi bolsillo Recibo la palmadita Del público El populismo Que le llamo yo Pero yo no cambio nada No cambia absolutamente nada Es generar más morbo De una noticia De la televisión No cambia absolutamente nada No arreglas nada Pero recibes la palmadita Y encima Y encima Te lucras Defensor del pueblo ¿Eh? Ya Claro ¿Eh? Vamos a hablar primero Del vídeo de Green Feeds Que tiene muchísimas cosas interesantes Y así como dato Como resumen del vídeo Es una justificación constante Durante todo el vídeo Está justificando que Las redes sociales funcionan así El mundo funciona así La gente se va a enfadar Pero tiene que entender Que esto es así Muchísimas justificaciones Que lo único que demuestran Es que algo le chirriaba En el fondo de él Sabía que estaba comportándose Como una rata avariciosa Saltándose una petición De la pareja Del fallecido Las redes sociales funcionan Como funcionan Y es lo que hay La gente va a hablar ¿Te gusta o no? Si tú tienes todo tan claro Y estás en congruencia Con tus principios Tú no te estás justificando Todo el rato Es lamentable O no No lo sé Así es como funciona esto gente Porque me hace muchísimas gracias Dice esto es imparable Esto va a salir en todos lados ¿No? Son así las redes sociales Las redes sociales Son así Porque las hacemos así Las redes sociales Son los propios youtubers Que están en las redes sociales Y eso de decir Como son así No Son así Por gente como tú Él señala Como la gente va a hablar Pues bueno Pues para eso lo hago yo ¿No? Y corro Y a ver si soy el primero Y así posiciono el vídeo Y en las búsquedas ¿Eh? Me llevo más visitillas Claro que sí Claro que sí Y es por culpa de que las redes sociales son así ¿Eh? No porque haya gente como tú Que hace este tipo de cosas Digo ¿Eh? Pues lo dice como si todos Lo hubiésemos hecho Fíjate que yo tengo diferencias Con esto man tarraco Pero esto man tarraco No lo hizo ¿Qué pasa? Las redes sociales son así ¿No? Si todo el mundo Obrase como tarraco No serían así Vaya Entonces las redes sociales son así Por gente que obra así Digo yo El título del vídeo Que es al final Unas redes sociales Sin respeto ni vergüenza Y es lo que opino Y además Alguna gente Prácticamente Al momento Y ya Lo que es el El pop De lo increíble Es Sacar a esa persona Que ha tenido respeto Antes de empezar a opinar Es que Facts Y obviamente Si que es cierto Que es un tema Que se va a hablar Y es inevitable Porque es una figura pública Son obviedades Todos lo sabemos Pero Tan fácil era respetar Solo una puta petición Y hablar en retrospectiva Pasado un tiempo Luego te sacas Homenajes Das la noticia Te sacas Tus reflexiones De los huevos Que son obviedades Que todos sabemos Pero haces una reflexión Creyendo que salvas El puto mundo Y lo único que salvas Es que alimentas tu bolsillo No saquéis reflexiones Que son putas obviedades Y encima Os creéis personas Elocuentes Cuando son putas obviedades Y que el único interés Y trasfondo Que tenéis Con dichas obviedades Es lucraros Por favor Estos son las redes sociales Este mundo funciona así Y de hecho creo Que también hay un grado De responsabilidad Por lo cual Hay que decir Lo que pasó realmente Si te quieres lucrar Lúcrate Yo me lucro Con todos los putos vídeos Que hago Desde el primero Hasta el último Y estoy aquí Para ganar puto dinero ¿Vale? Entonces no me vengas Con reflexiones Y con mierdas Que lo único Que te interesa Es la inmediatez Para ganar más dinero Por favor Máximo respeto Para sus familiares Durante varias partes Del vídeo Señala que Con dos cojones Bien morenos además Los debe poner al sol Para que se tuesten Durante varios momentos Del vídeo Señala máximo respeto Para los familiares Familiares que te han pedido Unos días de respeto Y que les has dado 10 minutos Máximo respeto Para sus familiares La máxima discreción Y respeto Máximo respeto Para sus familiares Máximo respeto Para sus familiares Máximo respeto Para los familiares ¿Qué hago yo? Precisamente Lo que no quieren Que haga ¿Dónde está El máximo respeto Para los familiares? De boquita Facts ¿Acaso no sabes Que dicen más tus actos Que tus palabras De toda la puta vida? ¿Cuántas veces Hemos escuchado Que las palabras Se las lleva el viento? Los actos Hablan más por ti Que las palabras Adulaciones Máximo respeto Para sus familiares Máximo respeto Para los familiares Y no cumplo La única puta petición Que han pedido Manda huevos Y este es el tío Que dice Sociedad en decadencia No hay valores Esos son sus valores Maravilloso Facts Veda pidió No morbosidad Y esta parte Es maravillosa Porque señala Este señor Que el hospital Ha filtrado información Acto que le parece mal Obvio A todo el mundo Le parecería mal Pero acto que le parece mal Una filtración del hospital Pero Y digo yo Si está mal Que se filtre Una información del hospital Y todavía es un rumor Que está circulando Y no se ha confirmado Digo yo Que también estará mal Seguir expandiendo Seguir expandiendo ese rumor Él comenta Que hay una filtración Del hospital Que se habla De las posibles causas Y no están confirmadas Él señala Que es un rumor Y te lo cuenta Alimentando dicho rumor Con una visibilidad De más de 200.000 visitas Si está mal Que se filtre Del hospital Tú Haces De extensión De esa cadada Una cadada Y yo La magnifico Maravilloso Es que está muy bien Se ha dicho No sé si será verdad O será mentira Al menos son los rumores Que hay Que ha sido por algún Problema hepático No tengo idea Si eso es verdad Si eso es mentira Todavía no sabemos Al final Qué fue lo que sucedió Porque al parecer Todo esto se filtra Desde un hospital Máximo respeto Para los familiares Qué putada Que se ha filtrado Y yo Venga Expando el rumor Sin confirmar ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Se pidió Que no morbosidad ¿Y qué es eso? Expandir rumores Que todavía están Sin confirmar Al menos son los rumores Que hay Si eso no es morbosidad ¿Qué quiere la gente? Para que sea morbosidad Si eso no es morbosidad ¿Qué es? Saber los calzoncillos Que llevaba el día Del fallecimiento ¿Qué? ¿Qué es morbosidad? Se ha dicho Extender rumores Sin confirmar Cuando la familia Te ha pedido respeto Eso no es morbosidad Por Dios Pero recuerda Máximo respeto Para los familiares De boquita Máximo respeto Para sus familiares Señala también varias veces Que esto es algo bueno Que se iba a hablar Volvemos a lo de antes Claro que se iba a hablar Pero no es lo mismo Respetando a los familiares Que no respetando No es lo mismo En retrospectiva Pasado un tiempo prudencial Que hacerlo con inmediatez Y buscando morbosidad No es lo mismo Facts Entonces no te ampares En es que se iba a hablar Claro que se iba a hablar Es inevitable Es una obviedad Pero hay formas y formas De hacer las putas cosas Es lo único que te están diciendo A ver si te enteras Facts Hay que estar a la altura siempre Pero si ocurre algo tan grave Es el momento perfecto Para estar a la puta altura Y es cuando falla Todo el puto mundo A un momento Que teníamos que estar a la altura ¿Vale? Con respeto Y demostrando que Somos youtubers Somos avariciosos De toda la puta vida Pero para una puta vez Que podíamos Demostrar un poco de integridad Fallamos así Luego ¿Qué imagen van a tener De los putos youtubers De los putos influencers Si se pide Unos días de respeto Y habéis encendido la cámara A los 10 putos minutos Pero recuerda Sociedad en decadencia Falta de valores Los tiene todos Greenfields En su casa Los tiene todos En un armario Los valores que faltan En la sociedad Los guarda él En el trasteno Claro en ese Máximo respeto Para sus familiares Pasamos ahora chicos A un youtuber Que pilla un poquito Más de cerca Porque este vive En España Que es Antonio Más Más Es gracioso Porque a veces La gente cuando Normalmente Digo Normalmente La gente intenta Pues Tapar ¿No? Esconder Ser disimulados Normalmente Ya sabéis que Esta no es mi hora No es mi hora De entrar a Hacer directo Este es que no tiene Ni disimulo Porque es que Prende un directo Y te lo dice además ¿Sabes? Para que se note Las prisas que tenía Las ganas que tenía De subirse a la ola Prende un directo Y lo primero que dice Bueno ya sabéis Que esta no es mi hora Pero claro Ha ocurrido esto Y vamos a intentar Ser los primeros Es que te lo dice hasta él Con dos cojones Y estoy casi seguro De que ni se da cuenta De que se delata Él mismo Con estas declaraciones Que está Reconociendo Esas ganas De inmediatez Esa prisa que tiene Pues por qué Va a tener prisa Dime tú Qué motivaciones Es la puta prisa De hacer esos vídeos Dime cuáles son Las motivaciones Dime Enumédame cuántas hay Si solo puede haber una Que es Las ganas De llevarte Todo el pastel Solo hay una puta motivación Qué prisa hay A quién ayuda Ser tan inmediato En hablar de algo A quién ayuda A nadie A su bolsillo Pero es que encima Lo reconoce No hago directos A estas horas Pero claro A muerte una persona Y hay que venir corriendo Me ha faltado Bueno A poco más Me patino llegando A encender el ordenador A poco más Se resbala Por Dios Al igual que Greenfish Saca el propio clip De vera Pidiendo unos días De respeto Y le concede Pues lo que te he dicho Diez minutos Abre directo De hecho le concede El honor De hacer un directo Fuera de su horario habitual Joder Es que de verdad Qué detalle Dios Qué bonito La máxima discreción Y respeto Al menos Durante unos días Unas semanas Porque pasó ayer Señala varias veces Que no busca el morbo Pero al igual que Greenfish Por eso son bastante Cuñados los dos Habla sobre los rumores De la muerte Sobre la causa Presunta causa Sin confirmar No pretendo crear Morbo ninguno Creo que era algo del hígado A mí me lo han pasado Por WhatsApp Ahora mismo lo digo Lo que era No busco morbo Pero ahondo constantemente En que posiblemente Que sea sido un problema hepático Que si no sé qué Pero no busco morbo Pero doy rumores Tengo una visibilidad Un alcance De más de 200.000 visitas No busco el morbo Pero me pongo a dar detalles Sin confirmar Luego Se enfadarán Cuando les digan Ojo Sois un poco cuñaos No Que va Cuñaos nosotros Nosotros Yo Pues que lo dices Jamás me lo hubiese imaginado Facts Al igual que cambia Su horario Se delata otra vez Porque es un auténtico Fenómeno Y señala que Bueno Pues que la historia Está subida Hace una hora Ya tenemos algo Dato fehaciente Yo voy a poner la historia De Berinini Aquí Vale Hace una hora Que las ha subido Sabemos que ha tardado Una hora En arrancar directo Se sube la historia Y una hora La ducha Termina de comer Se limpia los dientes Y arranca directo Una hora Cuidado eh Se pidieron unos días Le ha dado Una hora Amigos Esto es parte de De Youtube Sabéis que esto funciona así Al igual que Greenfish Durante varias partes Del directo Se justifica con que Las redes sociales son así Funcionan así Y bueno Pues una justificación De niño de primaria Típica justificación De que pillas a un niño Con las manos en la masa Y te dice No, que como todo el mundo lo hace Pues bueno Intenta buscar por ahí Una justificación Sabéis que esto funciona así No es que las redes sociales Sean así Sino que son los integrantes Los que son así Nosotros creamos la red social Somos los protagonistas No vengáis con películas Facts Y como te he dicho antes Tarraco Que tengo de verdad Muchísimas diferencias Pero es que ha sido ver el vídeo Y decir Mira tío Es que me cago en la puta Te daba hasta un abrazo Y fíjate que tengo diferencias con él Le daba un puto abrazo Hasta Tarraco Les ha llamado Sinvergüenzas Y ha quedado Y ha quedado anonadado De gente que metía el propio clip de Vera En el puto vídeo Y ya lo que es el El top De lo increíble Es Sacar a esa persona Que ha pedido respeto Antes de empezar a opinar Ha hecho un vídeo repartiendo estopa También ha sacado una guadaña Y tiene más razón que un santo Y mira que no le trago Pero es que tiene más razón que un puto santo Unas redes sociales sin respeto ni vergüenza Y es lo que opino Y bueno chicos Hasta aquí este vídeo de hoy No voy a hacer ni la despedida clásica Porque estoy bastante recaliente Y no me apetece hacer lo que es el espectáculo De bueno Las indicaciones pertinentes Espero que os haya gustado muchísimo No sé si verá la luz de este vídeo Si estáis en esta parte del vídeo Es porque obviamente ha visto la luz Lo editaré Y me editaré Si lo subo Y nunca sabréis Si saqué absolutamente todo Lo que dije Porque he dicho cosas Bastante duras Chicos Muchísimas gracias Antes de irme Dejar claro Que yo no soy ningún Adalid de nada No me considero una buena persona Me considero Una persona bastante neutral He cometido muchos errores Es posible que incluso en este vídeo Haya cometido errores Es posible que pienses Que no soy quien para juzgar A nadie Y seguramente tengas razón Pero igualmente Lo que he hecho Me ha nacido Bastante del corazón Sea un error O sea un acierto Igualmente No quiero ir de De héroe Ni de justiciero Ni ser ningún ejemplo Ni tampoco quiero ninguna palmadita Ni aprobación fácil Sinceramente Pero Esto es lo que ha ocurrido hoy Y espero que lo veas Porque si lo ves Será porque lo he subido Chao